Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les presentamos un tema muy interesante, mujeres que se casan con mujeres por la tierra. Historias de vida en la tribu de Nueva Hiroshima. En esta ocasión, nos adentraremos en una cultura diferente y aprenderemos sobre sus tradiciones. ¿Alguna vez han escuchado de este tipo de matrimonio? ¿Qué están dispuestas a hacer estas mujeres por su tierra? Les aseguramos que esta historia les va a sorprender y emocionar. Así que, no se vayan, y disfruten del vídeo hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al vídeo y dejarnos sus comentarios. Comencemos. En la tribu de Nueva Hiroshima, ubicada en la región montañosa de América del Sur. Existe una práctica poco común, las mujeres se casan con otras mujeres por la tierra. Este matrimonio no está basado en el amor o la atracción. Sino en la necesidad de asegurar la propiedad de la tierra y evitar que sea vendida a empresas extranjeras. En la tribu, la tierra es el recurso más valioso y la fuente principal de subsistencia. Las mujeres son las encargadas de la agricultura y la pesca, y por lo tanto, son las dueñas de la tierra. Sin embargo, la ley no reconoce la propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Lo que ha llevado a la venta de tierras a empresas extranjeras que explotan los recursos naturales. Para evitar esto, las mujeres han creado un sistema de matrimonio entre ellas. Al casarse, la pareja se convierte en dueña de la tierra, evitando que sea vendida. Este tipo de matrimonio no es reconocido por la ley, pero en la tribu es respetado y aceptado. Las mujeres que se casan por la tierra no necesariamente tienen una relación romántica. Pueden ser amigas o conocidas que deciden unirse por la necesidad de proteger la tierra. A menudo, la pareja vive en casas separadas y continúa con sus vidas independientes. Aunque este tipo de matrimonio es poco común fuera de la tribu. Ha demostrado ser efectivo para proteger la tierra y mantener la autonomía de la tribu. Además, ha permitido que las mujeres tengan un papel activo y decisivo en la gestión de los recursos naturales. La práctica de casarse por la tierra ha sido transmitida de generación en generación en la tribu de Nueva Hiroshima. Cada vez son más las mujeres que deciden unirse por la protección de la tierra y la preservación de la cultura de la tribu. En conclusión, el matrimonio entre mujeres por la tierra en la tribu de Nueva Hiroshima es una práctica única que ha permitido proteger la propiedad de la tierra y mantener la autonomía de la tribu. Aunque no es reconocida por la ley, es aceptada y respetada en la comunidad.